Desde la tierra de la eterna primavera estamos comenzando este reporte para RTC Televisión de Iquique con lo que es el Carnaval Andino con la Fuerza del Sol 2017. Con 62 comparsas, 10.000 artistas e invitados, por supuesto bailarines, comenzamos lo que es este reporte para RTC Televisión. Este viernes, sábado y domingo, Arica se convirtió en la ciudad de la música, del baile y de la celebración. La décimo sexta versión del Carnaval Andino con la Fuerza del Sol reunió a 62 comparsas y bandas de bronces para participar en la competencia que reunió a 10.000 bailarines entre Caporales, Morenadas, Tinkus, Tobas, Tarqueadas, Moseñada, Tumbe, Saya, Zampoñada, Huaca Huaca, Suris y Curis y Diablada. El municipio pensó la mayoría de los factores para el normal desarrollo de un evento que acortó el recorrido del pasacalle en la actualidad. Hoteles llenos, cientos de turistas y una ciudad que se convirtió en el polo de atracción a quienes llegaron de diversos lugares del país para vivir el folclor andino. Sorprendente. La verdad es que muchos de mis amigos me habían contado acerca de la calidad, del colorido, de lo fantástico que es, pero uno no se da cuenta de la magnitud de la fiesta hasta que se encuentra en medio de ella. Es fenomenal. Fuera de lo que uno se puede imaginar. Diversos turistas llegaron a disfrutar de un evento que reúne a generaciones y a quienes quisieron compartir de la danza y los colores de una tradición que se fortalece cada año. Es que vine especialmente de Santiago nada más que a ver el carnaval. Y he estado las tres noches, tres días de carnaval, admirando este espectáculo que es realmente increíble. La Municipalidad de Arica sacó cuentas felices al finalizar la tercera jornada respecto de todo el esfuerzo que significa este evento de esta magnitud. Claro, estamos hoy en el tercer día de este carnaval, un carnaval que se ha destacado por varios elementos. Yo creo que uno de los más importantes y que se destaca siempre es el compromiso, la alegría de las comparsas, de las agrupaciones que están acá, de los trabajadores municipales que se sacan la mugre para que este carnaval sea realmente exitoso. Otro elemento importante para este car es la cantidad de turistas que han visitado la ciudad. Se llenaron todos los hoteles, vemos acá las pistas, el centro completo de gente visitando. Como representantes de Iquique en Arica, estuvieron presentes los bailarines del grupo Guaira Masis, quienes llevaron la fuerza y la energía de la tierra de campeones hasta la ciudad de la eterna primavera. Arica tiene la importancia también por un tema de antigüedad, que son tantos años que se realizan, llegó a ser el más grande, creo que el tercero a nivel sudamericano, si es que no me equivoco, y un desafío que tenemos como ciudad, nosotros como Iquique, es de repente no pelear por el tema de los lugares, pero sí hacer una fiesta bonita, una fiesta grande, que marque una diferencia en consideración con lo que es Arica. De repente no por un tema de premio, sino por un tema de, como lo dice su nombre, de integración. Que tengamos la opción de compartir con gente de otras ciudades, de otros países, que tengamos la opción de utilizar nuestros espacios como ciudad, a beneficio tanto del turista como de los mismos bailarines. Al finalizar la jornada, la danza dejó la hermandad y la integración de los pueblos en el Norte Grande, la que nuevamente será reflejada este sábado 18 y domingo 19 de febrero, en Iquique, con la realización del carnaval andino Hayaya Festejañani, en la tierra, el cual reunirá a 23 comparsas, 1.700 bailarines y 300 bailarines bolivianos. Y cuando ya cae la tarde, en la ciudad de la eterna primavera, aquí en Arica, despedimos este despacho desde el carnaval con la fuerza del sol, para Iquique Noticias de RTC Televisión. En la cámara, Walter Gallardo, Domingo Olivares, enviados especiales de RTC Televisión, a la ciudad de la eterna primavera.